Estoy en la colonia Pozo Azul, aquí en Palenque Chiapas, en mi casita, en mi cabaña. La han saqueado tonta. Toda no había venido desde la pandemia de coronavirus. 2020, hoy estoy en 2021, estamos en agosto. Hoy es 21 de agosto del 2021. Entre las cosas que se han robado de mi cabaña, se robaron la reja o la movieron la reja. Yo había dejado como encargado, como responsable para que me cuidara a Miguel de Mesa. Cosa que parece que se pasó de lanza, hizo abuso de confianza. Él es artesano lapidario y resulta que saquearon muchísimas piedras. De estas, antiguas, que traje desde el Naranjo, Palenque, Chiapas, de una casa que había comprado yo allá. O un viejito, que él mismo recolectó las piedras. Tenía muchas piedras lajas, como estas enteras. Hay unas rotas. Se ve que las trataron de quitar, muchas. Todas estas lajas delimitaban la plataforma superior de aquí, de mi casa. Porque aquí tenía yo una canal. Aquí a lo largo de lo que señalo, tenía una canal. Y estas piedras, que tenía yo bastantes, Todo, todo estaba delimitado por piedras antiguas. Ya no están. Estas piedras valen mucho. Mucho dinero. Todo esto se ha deslavado. Ese es mi otro terreno también. El de ahí abajo. Hasta donde está la cerca. Este es el primer terreno. Que compré, ya hace muchos años, cuando estaba de presidente de la colonia, Collado. Ahora hay un tal presidente, profesor, al menos antes de la pandemia, antes de que me fuera, que pues ha abusado de su autoridad, engañando a la gente. Ha abusado porque aquí se robó, vendió, cientos de toneladas, o al menos muchísimos metros, camiones y camiones de tierra. Lo que es la rampa de mi casa. De aquí, de donde se ven mis pies, hasta donde quedó la calle, hay fácil como seis metros de altura. Y yo la tenía nivelada completa a esta misma altura, porque yo tenía un jeep que guardaba aquí. Y en mi otro terreno, guardaba mis combis. La Tomasa, la Nicolasa. Mi terreno es una cosa maravillosa. Tiene árboles grandes. Tengo dos terrenos de 200 metros cuadrados, o sea, en total son 400 metros, que viene siendo 20 por 20. Aquí en mi terreno yo tenía muchos plátanos sembrados. Veo que todavía hay plátanos ahí.